Buenas tardes. Vamos a comenzar con la última ponencia de la sesión de la mañana y tenemos el gusto de dar entrada a la doctora Befania Aban, que es profesora de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La doctora lidera proyectos que están financiados tanto por el Ministerio de Economía y Competitividad y el European Research Council, que están enfocados al impacto de la conquista de tierra firme y la naturaleza de la crisis del siglo XVII. Sus investigaciones están insertas en la revalorización interdisciplinar de la primera globalización desde el Istmo de Panamá. Es autora de dos libros, La Reina Juana, Gobierno, Edad y Dinastía, de 2001, y Leyenda Negra y Leyendas Doradas en la Conquista de América, Pedrarias y Balboa, de 2008. Asimismo, ha editado junto con Bartolomé Jung el tomo de Global Goods in the Spanish Empire, Circulation, Resistance and Diversity, además de numerosísimos artículos. Cedemos la palabra a la doctora Aram, que nos va a exponer en su ponencia el descubrimiento del Mar del Sur desde tierra firme, 1513-1525. Ante todo, quisiera agradecer la posibilidad de participar en este Congreso a los organizadores científicos, Carlos Martínez Shaw, Marina Alfonso Mola, Enrique Martínez Ruiz, Mara García de Arranón, y por supuesto al Ministerio de Defensa, al personal de la Armada. Es un honor y un placer poder compartir una perspectiva desde tierra firme o Castilla del Oro, con tan distinguidos maestros, entre ellos el director de mi tesis doctoral, que primero me apuntó desde la Reina Juana hacia el Mar del Sur, Richard Kagan, entre otros distinguidos maestros y colegas archiveros aquí presentes. La meta de esta aportación será la contextualización de las capitulaciones de Valladolid y del desenlace del viaje Magellanes-Elcano en relación con algunos de sus antecedentes inmediatos. Quisiera enfocar el tema propuesto, el descubrimiento o por lo menos avistamiento del Mar del Sur de Vasco Núñez de Balboa en 1513, como parte de un proceso en que intervinieron distintos agentes y en que evidentemente el viaje Magellanes-Elcano representó un hecho trascendental, un acontecimiento. En este sentido, el proceso del descubrimiento del Mar del Sur, adelantado en 1513, tendría desenlaces simultáneos y consecuencias directas en los años 1520. Además que Vasco Núñez de Balboa, el descubrimiento del Mar del Sur desde Castilla del Oro involucró a miles de indígenas y a cientos de españoles, entre ellos a Pedrares Dávila, Gaspar de Pinoza, Gil González Dávila, Francisco Hernández de Córdoba, Diego de Almagro y Hernando Pizarro. En torno al descubrimiento de tierra firme, la primacia indígena es también evidente. Los europeos dependían de las poblaciones y especialmente de las mujeres indígenas para poder alimentarse y sobrevivir en el trópico. Aquí nos enfrentamos con otro tipo de situación climática, a veces extrema. Así como también dependían de los mismos indígenas y las mismas mujeres para poder desvelar o descubrir lo que denominaban en sus testimonios escritos los secretos de la tierra. Mientras los comerciantes portugueses estaban llegando a la costa de China, desde Goa y Malacca, en cuya conquista el mismo Magallanes había participado, la misión de Balboa al Mar del Sur permitió a los españoles continuar descubriéndolo durante otros 20 años más, 20 años como mínimo. En palabras del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, y cito, Con verdad ninguno se puede llamar descubridor, sino continuadores del descubrimiento a que don Cristóbal Colón dio principio y fundamento. Entonces, descubriendo como un proceso. No intenta restar protagonismo a nadie ni cuestionar los importantes logros, sino explorar las condiciones, las dinámicas y las motivaciones ante este extraordinario despliegue de esfuerzos humanos y materiales. La visión del descubrimiento como un proceso dinámico contradice hasta cierto punto la construcción y veneración del héroe descubridor. Este fenómeno, con su auge decimonónico, se ve favorecido por la muerte prematura o martirio, pseudo martirio del héroe, como fue el caso con Vasco Núñez de Balboa y posiblemente en que también influyó la reputación posuma de Magallanes. Aunque se me ha achacado una falta de simpatía hacia Balboa, tengo que reconocer que al venir después de dos meses en Panamá a este Congreso, me cae Balboa cada vez mejor porque no he podido estar sin tratar en la moneda Balboa, sin comprar algunas cosas básicas en el centro comercial Balboa de la ciudad de Panamá, por la avenida Balboa o, por supuesto, disfrutar de la cerveza del mismo nombre. De allí, mi reencuentro con Balboa y mi interés en situar sus hazañas en su contexto histórico. La historiografía, impulsada por cuarto y quinto centenario, se ha volcado, y bastante recientemente, con la figura de Balboa. Entre los estudios conmemorativos publicados en 1913, se destacan aportaciones importantes, como las de Ángel de Alto Aguirre y José Toribio Medina, con gran trabajo archivístico y documentos puestos a disposición de la comunidad científica. Los dos tomos de Medina, en particular, se presentaron con un título que conectaba a Balboa y Magallanes, pero también hablaban de este descubrimiento como un proceso, el descubrimiento del océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes y sus compañeros. De allí, esta vinculación, tanto histórica como historiográfica, y el descubrimiento planteado como un proceso. Como no puedo ser de otra manera, el quinto centenario de la primera vuelta del mundo, sucede al quinto centenario del avistamiento del Mar del Sur. De allí, la obligatoria cita de algunas de las aportaciones publicadas en 2013, y también de otros expertos sobre el tema, como son Alfredo Castillero Calvo y Carmen Mena García. La vinculación propuesta por Castillero especialmente de estos hitos con la primera globalización resulta clave para plantear la globalización como un proceso en lugar de un resultado. Es una distinción entre conceptos de globalización señalada también recientemente por Bartolomé Yunca Salilla. Es decir, globalización no como un estado o un logro, sino una dinámica continua. Y es imprescindible para fundamentar la búsqueda de las claves de ese proceso en los siglos XV y XVI. Aparte de la sed del oro y el hambre de especias, tanto el descubrimiento del Mar del Sur como la primera globalización fueron alimentados por una competición inter e intraimperial, lo que se denominaba en la conferencia inaugural las rivalidades devastadoras. Y la corona, pues, como veremos en las capitulaciones de Valladolid, pues intentaba, por un lado, fomentar y por otro lado, aminorar, gestionarlas. De allí la pugna no solamente entre las coronas de Portugal y Castilla, sino la competencia entre capitanes al servicio del mismo rey. El proyecto de Balboa, articulado desde Santa María de la Antigua del Darián, en su carta al rey Fernando el 20 de enero de 2013, hacía hincapié en el descubrimiento de cantidades ináuticas del oro al lado del otro mar. Y vemos que el enfoque, el cambio del enfoque desde el oro hacia la especiaría es un cambio muy significativo desde el descubrimiento de Balboa hacia el de Maguilanes. No es que el oro deje de tener importancia, sino que entra y toma protagonismo la búsqueda de la fuente de especiaría como motor de ese proceso de globalización. Balboa, en esos momentos, prometía grandes secretos de maravillosas riquezas desde el Istmo de Panamá. Y le decía al rey de que nuestro señor, a vuestra muy real arteza, ha hecho señor, y a mí me ha querido hacer sabedor, y me las ha dejado descubrir primero que a otro ninguno. Antes de emprender este viaje, que hasta este momento se le habían descubierto por oídas, los indígenas a Nuit de Balboa pedían 500 hombres para poder hacer la expedición. Sin embargo, en vez de esperar a la estación seca o a la llegada de estos refuerzos, Balboa se precipitó a emprender la expedición prevista. Con guías proporcionadas por el cacique Ponca, el 25 de septiembre de 1513, o sea, en medio de la estación de tormentas y de lluvias, Vasco Núñez subió a una cima para contemplar el Mar del Sur, el famoso avistamiento. Según el acta del escribano Andrés de Valderámbamo, que después de su muerte pasó al poder del coronista González Fernández de Oviedo, Balboa, en compañía de 67 compañeros, se arrodilló en señal de agradecimiento y suplicó al señor Isidro con mucha devoción que les dejase descubrir y ver los grandes secretos y riquezas que en aquella mar y costas había y se esperaban. Es que este sentido casi exigético de descubrir lo que había sido encubierto a sus antecesores fue otro paso más allá. Tras varios días de viaje por la selva, cuando el día de San Miguel, 29 de septiembre, Balboa seleccionó otros 27 españoles para acompañarle a las orillas del mismo mar avistado que habían visto desde la cima para tener una participación en el rito solemne y dramático de posesión, conmemorada en esta portada del segundo tomo de las décadas de Antonio Herrera y Tordesillas. Estos ritos performativos involucraban a futuros descubridores como Francisco Pizarro, Alonso Martín de Dominito, Diego Alvites, entre otros, que encontraron un mar muy diferente en el Golfo, que sería desde entonces el de San Miguel, que el Pacífico con que se encontraría Magellanes. Es decir, que se frustró la compañía al no poder navegar en canoa hacia lo que los indígenas de Ponca informaban que eran las islas ricas de las perlas por las condiciones climáticas del momento. ¿Por qué las islas de las perlas eran tan clave? Pues porque en el imaginario europeo aproximaban estas tierras al oriente. Durante estos acontecimientos, el rey había recibido distintas quejas sobre la actuación de Balboa y mandó otro capitán, Pedrales Dávila, destacado en la toma de Orán y Bujía, para procesar y juzgar a Balboa. Y actuar como su lugar teniente en tierra firme y también gobernador. Ahora bien, la distancia llegó a ser un factor fundamental, porque las comunicaciones entre Castilla y Castilla del Oro, cuando llegaban, podían tardar un por medio de 11,5 meses. Y al revés, desde tierra firme a la corte, unos siete meses. Es decir, medio año para solicitar y recibir directrices, órdenes e indicaciones. En menos tiempo se podía armar una flota o avanzar en el descubrimiento del mar. Así explicamos parte de esas aventuras precipitadas de estos momentos. Es decir, la necesidad de actuar antes de la llegada de malas noticias o poder anticipar futuros logros y conquistas cara a informar a la corona. Bueno, ¿qué consecuencias tenía este desfaz de distancia y comunicaciones? Porque lo tenemos muy en cuenta, aunque hablemos de globalización, que es solamente el inicio de un proceso que ha tenido tremenda aceleración desde entonces. Bueno, pues, meses después de que Pedro Arias Dávila partiera de Cádiz, al mando de 15 naves con más de mil hombres y sus familiares, el rey Fernando supo que Vasco Núñez ya había emprendido la proyectada misión. Lo había hecho solamente con 190 españoles y el contingente de aliados indígenas. Interpretó las noticias como la revelación del mar del sur, como evidencia del favor divino. En su carta a Pedro Arias el rey dio muchas gracias de que, y cito, cosas tan encubiertas y perdidas se podían dar a conocer. Acto seguido, el rey nombró a Balboa adelantado del mar del sur, pero, por supuesto, el nombramiento no llegaba. Y cuando llegó, aún, Pedro Arias aún estaba esperando el dictamen de la corona sobre el primer proceso que se había causado contra Balboa. Es decir, ese desfaz de lados, la distancia, también permitía y daba lugar a la competición entre distintos capitanes. Uno de estos, Gaspar de Morales, fue enviado al mar del sur, precisamente donde sí logró llegar a la isla de las Perlas. Hecho que no hizo muchas gracias a Vasco Núñez, o sea, la intromisión de otros capitanes en el mar del sur. Y se quejó vivamente de esas intromisiones en su única carta, preservada, original, hasta hoy en día, del 16 de enero de 1515. Y la lógica de su argumento apuntaba hacia su derecho de explorar en el mar del sur y también el derecho del rey a que le debería de pertenecer una de esas perlas allí dibujada, la perla símbolo de la esperanza de la proximidad del oriente desde el mar del sur, que después en el retrato posthumo de la emperatriz Isabel de Tiziano llega a lucir la misma emperatriz, con una vista en el fondo que, bueno, yo he especulado, podría semejarse a la cima de la montaña, desde la cual se ha visto por primera vez el mar del sur. O sea, esa vinculación entre la competición imperial, las coronas, de España y Portugal y la importancia del mar del sur se mantiene en los años posteriores al viaje más bien acercado. Ahora, la reacción del rey Fernando a la carta con el dibujo de la famosa perla, a veces denominada la perla peregrina, pues fue bastante contundente. Y se ve en el margen del resumen de una de las cartas de Evalboa. Cito que su Alteza ha visto sus cartas y se ha maravillado mucho continuar tanto en el atrevimiento que tuvo de escribir a su Alteza cosas tan inciertas como ha escrito y escribe. Y que así por esto, como por las cosas y delitos que cometió al tiempo que se entremetió en ursupar la gobernación de aquella tierra, su Alteza envía a mandar a su lugarteniente general que haga lo que de él sabrá. Esto es lo más cercano que tenemos a un dictamen real sobre Vasco Núñez de Balboa. Pero el mismo rey falleció en enero de 1516, es decir, antes de haber ejecutado esos órdenes. Entretanto, Pedrarias, en consultación de acuerdo con el obispo y oficial en Castilla del Oro, autorizó a Evalboa a liderar una expedición a construir barcos y continuar con el descubrimiento del mar del sur, con unos 360 hombres, que incluían a los mismos inversores en la expedición, que procedió con muchas penalidades, trabajos, hambres, a construir dos barcos que una vez que fuesen trasladados, pues realmente llevadas a espaldas de nativos del Atlántico al Pacífico, pues llegaron, en palabras de Pascual de Andogoya, se hicieron todas las tablas de palo un paña, o sea, llegaron a ser totalmente inútiles. Entonces, ya desplazados a las Islas de Perlas, Vasco Núñez de Balboa y la compañía, volvieron a construir con materiales, sobre todo locales, otro par de navíos para ese descubrimiento en el mar del sur. Y todo esto estaba en proceso, y ya se le había caducado el segundo término para esta empresa que Pedrarias concedió a Vasco Núñez de Balboa, precisamente cuando el rey Carlos estaba valorando la propuesta de Magallanes y Falero aquí en Valdorif. Carlos, apenas jurado rey en la corte de Valdorif, y antes de su elección al Sacro Imperio Romano, autorizó otra expedición al mismo océano. Esto es una tabla en que vemos que en los viajes de 1517, principalmente el viaje de Balboa, pues el impacto del oro, que era aún su motor para la búsqueda del mar del sur. Vemos que las priblas eran más que nada un valor de prestigio y simbólico. Las capitulaciones de Valladolid, firmadas el 22 de marzo de 1518, reflejan, por un lado, la necesidad de respetar las estupulaciones del Tratado de Tordesillas para descubrir en nuestra demarcación, y por otra parte, las limitaciones de las concesiones debido a los descubrimientos ya en marcha desde la costa del Istmo de Panamá. Hacen referencias, esas capitulaciones concretamente, a los esfuerzos, y cito, para buscar el estrecho de aquellos mares desde la tierra firme por el mar del sur, que está descubierto desde la isla de San Miguel. O sea, la isla, bueno, realmente el Golfo de San Miguel, isla de las perlas. La corona, gracias a Fonseca y también a Francisco de los Cobos, tenía la información de que el mar, que ya habían castellanos a su servicio en el mismo mar del sur. y proyectó esas empresas como, ciertamente, potencialmente en competencia, en rivalidad, pero también potencialmente complementarias, a través de ese nuevo factor, que es la búsqueda del estrecho de aquellos mares. un complemento y posible vía de competición legítima entre expediciones. Así, la corona, tanto bajo Rey Fernando como Carlos, se reservó el derecho de autorizar los descubrimientos, incluso simultáneos, de distintos capitanes. Fue esta presión la que impulsó a Balboa a precipitarse al mar del sur en 1513 y, finalmente, también presionó a Pedrales de Ávila a continuar el mismo descubrimiento en 1519. Antes de la salida de la flota de Magellanes y el Cano de Sevilla, la situación en tierra firme se volvió a transformar. El rey Carlos había nombrado a otro gobernador, López de Sosa, anteriormente gobernador de las Canarias, para reemplazar a Pedrales de Ávila. Esos rumores de relieve del lugarteniente general motivaron a Balboa a mandar algunos mensajeros para enterarse si había sido ya relevado Pedrales. En el caso de que fuera así, deberían devolver a las Islas de las Perlas con las noticias falsas fingidas de que Balboa ya era gobernador de toda la tierra. Ahora, descubierto el plan, Pedrales llamó a Balboa y procedió a arrestarle, conjuntamente con cuatro de sus compañeros, para iniciar el proceso judicial correspondiente. Con Balboa preso, la gente y compañía que había dejado en la Isla de las Perlas también mandaba emisarios a ACLA, quienes insistían en la necesidad de seguir con su descubrimiento para intentar recuperar su inversión. Estos cinco procuradores insistieron en los muchos trabajos, hambres y necesidades que hemos padecido en nuestras personas y que además habían adquirido muchas y grandes deudas. Es decir, que ya querían, tras la construcción de otros dos barcos, ya querían proseguir el descubrimiento para intentar recuperar su trabajo y su inversión. En resumen, estos representantes de la compañía rogaron a Pedrales y su alcalde mayor, Gaspar de Espinosa, a concluir el proceso contra Balboa y sus compañeros. A Pedrales también se le acercaba el final de su propio mandato, por lo menos así lo creía. Y lo iba a concluir, pero no sin cumplir con sus instrucciones respecto a Balboa y el Mar del Sur. Mandó ejecutar la sentencia en el proceso contra Balboa y de inmediato emprendió en persona la expedición para confirmar la posesión del Mar del Sur y fundamentar, fundar el primer asentimiento europeo duradero a sus orillas, Es decir, la ciudad de Panamá, todo ello antes de que López de Sosa llegase a Darían o Magellanes al cabo de las once mil vírgenes. Entonces, hay una simultaneidad y una competición para proseguir antes el descubrimiento. La ejecución de Balboa fue el primer paso para confirmar la jurisdicción real sobre el Mar del Sur. Pedrales reclamó el Mar del Sur en nombre del Rey Fernando y la Reina Juana, bueno, actualizó esa reclamación a favor de Carlos V y cito, Continuando la posesión que hasta aquí está tomada por las personas que en nombre de sus altezas han venido a descubrir y han descubierto en esta tierra firme y reinos, y si necesario es, tomando la posesión de nuevo. Es decir, asegurar si había alguna cuestión sobre la lealtad final de Balboa, pues que estos mares pertenecían al Rey de Castilla. Lo mismo con los barcos. Acto seguido, Pedrarias fue a las Islas de las Perlas, donde tomó posesión de la parte correspondiente a la corona de los barcos y nombró a Gaspar de Espinosa como nuevo capitán de la expedición. Antes de que siguiera el descubrimiento, conjuntamente Espinosa y Pedrarias fundaron, hicieron el trazado y la fundación de la ciudad de Panamá, con sendos privilegios acordados a, y cito, los vecinos y pobladores y descubridores de la dicha ciudad y costa de la dicha marres sursa. Esta cuestión de la escala local y su reflejo en la escala global está muy presente. Tras esta fundación, Espinosa podía seguir con el descubrimiento, en primer lugar, de alimentos, como se esperaba, con unos 200 hombres por la misma costa. Pero, de cierta manera, a Espinosa le pasó lo mismo que había pasado a Balboa. Es decir, que antes de recibir las noticias, las largas relaciones de sus expediciones, de sus viajes, el Rey había nombrado otro capitán, en ese caso Gil González de Ávila, para seguir el descubrimiento de Balboa. Eso fue especialmente complicado porque Pedrarias recibía órdenes de entregarle los barcos, sin embargo, sin contar con la parte invertida por la misma compañía. Entonces, se llegó a un acuerdo con la subasta de los barcos en Almodera Pública para que podían pasar a Gil González de Ávila. El nombramiento, también precipitado, de Gil González de Ávila, señalaba un creciente interés en la especiería, algo que había sido totalmente ausente de las consideraciones de Balboa. Y el descubrimiento que Magellanez había inspirado en el Rey Carlos. Y en este sentido, pues, tanto Magellanez como Falero como Fonseca y Cobos contaron con una base importante en la formación cultural del futuro emperador Fardos V. Porque los duques de Borgoña, en su ceremonia y en su cultura material, asociaban los barcos y la navegación con la especiería. Y tenemos amplio testamento incluido, presencia en los inventarios de Carlos V y de los miembros de su familia, de esos nef o nau, esos famosos navíos de oro o de plata, que normalmente, pues, se ostentaban como centros de las mesas de los reyes. También eran importantes, proliferaban en las reuniones del orden de Tosán de Oro. Aunque el rey especiero por excelencia en este momento, pues, era el rey de Portugal, ciertamente había un interés en competir con el acceso a esos bienes preciados orientales. Y Carlos, aunque llegaba sin entender el castellano ni hablarlo, pues, sería sensible a las posibilidades y los atractivos de la especiería. La intención de Carlos, desde 1521, o sea, nada más superado la sublefección de las comunidades de Castilla, fue reconducir el lucrativo comercio a Panamá y, a continuación, a La Coruña, donde proyectaba una casa de contratación de la especiería. En relación con ese proyecto, el emperador no dejaba de insistir en la necesidad de descubrir la especiería por el Mar del Sur. Gil González estaba bien posicionado porque había explorado el río de... Ah, aquí tenemos también una representación del joven Carlos. Gil González estaba bien posicionado porque había encontrado el río de San Juan en el Caribe y estaba buscando el estrecho por el lado pacífico. Sin éxito y, a pesar de lo cual, el rey seguía insistiendo en que se buscase el estrecho, en lo que los oficiales en tierra firme llegaban a denominar el estrecho dudoso. El reconocimiento de Gaspar de Espinosa llegó tarde, le llegó tarde, igual que el reconocimiento real de Vasco Núñez de Balboa. fue en 1524, cuando el rey concedió las armas a Espinosa como premio de descubrir hasta 400 leguas del poniente, que incluyen la boca de un estrecho por la dicha Mar del Sur, que se cree que pasa a la del norte. Y ocho leguas de costa, y cito que era todo de cocos, como los que hay en Calicú. O sea, incluso después del viaje de Maguianes, hay esa insistencia por la parte de Corona en la búsqueda de la especiaría desde Castillas del Oro y luego la posibilidad de conducir el comercio de la especiaría a través de un estrecho bastante ilusivo. Aquí tenemos un mapa del río San Juan en el Caribe, que se pensaba que conectaba con el lago de Nicaragua, explorado después del fracaso de Gil González, explorado por Francisco Hernández de Córdoba, y a lo cual condujo el descubrimiento del lago Managua, pero ningún estrecho. En una carta famosa, el 10 de abril de 1525, Pedrarias explicó al rey la continuación de los descubrimientos del Mar del Sur en dos direcciones. Primero, hacia el Levante, por parte de Pizarro y Almagro, Hernández de Luque, empresa en que él inicialmente invirtió, y por otro lado, hacia el poniente por Francisco Hernández de Córdoba. Sin embargo, las noticias de la sublevación de Hernández de Córdoba y sus pretensiones de no tener superior, pues, forzaron a Pedrarias a salirse de la empresa de Perú y viajar a Nicaragua para procesar a Hernández de Córdoba, quien, después de cuya muerte, fue nombrado Pedrarias mismo gobernador de Nicaragua. Las noticias, sin embargo, tuvieron su propio ritmo y su propio recorrido hacia Europa. Y tenemos esta famosa carta que se llegó a reflejar en unos versos venecianos publicados desde Venecia en 1525. Ahora, otro de mis maestros, el profesor Jeffrey Parker, encontró el eslabón perdido en la oración del embajador veneciano, Francesco Contarini, quien escuchó en la corte, en Toledo, en 1525, de huidas la carta de Pedrarias, mandó una copia al consejo de Venecia y luego el documento publicado y conservado hoy en día en Venecia, pues, sirvió como la base de esos versos impresos, por supuesto, con transformaciones en cada versión. Porque el descubrimiento del Mar del Sur era preocupante no solamente para los portugueses, sino también para los venecianos, que por lo que nos reflejan los cambios en las cartas, se interesaban particularmente aún no por la especiaría, pero también por el oro. Y el rumbo de estos descubrimientos, pues, al mismo emperador le hacía insistir en el envío de todo el oro que se pudiese haber para sus políticas imperiales, por un lado, y también en el descubrimiento del estrecho, para la especiaría. Una vez que el paso por tierras interoceánico, por tierras nicaraguas, se había visto imposible, y surgían otras propuestas para abrir el río Chagres y, pues, adelantar lo que sería efectivamente un temprano proyecto del canal de Panamá. Y en esto insistía durante los años 30, tanto la emperatriz Isabel como el rey Carlos. Quería tomar, simplemente, para concluir, la reflexión de Fray Tomás de Berlanga, citado en una de las conferencias anteriores, sobre este punto de forjar un pasaje para el tránsito transístmico, en 1535. Fray Tomás de Berlanga, llegado a Panamá, dice que se encuentra en lo que es, y cito, la cumbre del mundo. Porque, puesto que en él, mirando a la parte del norte, se ve la mitad de él, y mirando al sur, se ve la otra mitad. No sin señalar, con implicaciones también para el viaje ya concluido por Maguey Ángel Cano, pero esta cumbre es tan dificultosa de encubrar que cuesta muchas haciendas y muchas vidas de hombres. Pese a las dificultades, aún por descubrir con la apertura de la ruta propuesta, Berlanga estaba a favor del proyecto en que prometió al rey que así sería, señor de un tan gran mundo como él, que en esta mar del sur se descubre y espera se descubrirá. O sea, que seguía las ideas de descubrimiento como un proceso. Tras el avistamiento de 1513, la primera vuelta del mundo parecía confirmar la viabilidad e interés en conducir la especiaría por el Istmo de Panamá. El descubrimiento del mar y de la tierra, sin duda, fue un proceso más allá que los excepcionales logros y vidas de Balboa, Maguillanes o el Cano. Estos descubridores y sus compañeros dejan claro que sus aspiraciones y las de la corona fueron mucho más allá que un interés en la extracción de metales preciosos, aunque estos, por supuesto, no dejaban de importar. La circunnavegación del planeta hizo concebible por primera vez la posibilidad de sacar partido de un comercio global. En relación con este proyecto, el emperador no dejaba de insistir en la conveniencia de descubrir especiaría por el mar del sur. Sería la continuación y culminación del proceso impulsado por Golón, por Balboa y por Maguillanes o el Cano. Hechos extraordinarios, sin duda, así como sus costes y consecuencias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.